en la siguiente condición nosotros mismos para el trabajo. En esas condiciones hemos tratado de darle lo mejor a la población y en ese sentido quiero hacerle saber a las autoridades que verdaderamente el equipo humano que tenemos en el hospital de Chancay no solamente tengo que decir que está mejorando, sino que tengo que decir que está sacando a flote todo el conocimiento y toda esa capacidad humana que siempre la ha tenido. Yo quiero comprometer al gobernador aquí presente y decirle frente a ustedes que tenemos proyectos de inversión también colocados a nivel de la región y que necesitamos y esos proyectos de inversión no son solamente capricho nuestro de repente. Uno de esos proyectos es la adquisición de una ambulancia equipada, nivel 3, toda vez que nosotros tenemos ahora una ambulancia que es tipo 1. y una ambulancia tipo 1 para un hospital de este nivel verdaderamente, definitivamente no es. No es no solamente porque querramos por un tema normativo tener una ambulancia a nivel 3, sino que ustedes son conscientes y creo que todo el pueblo también de todas las emergencias que recibimos y toda la avalancha de problemas que tenemos en cuanto a emergencias en Pasamayo y en la carretera y definitivamente ese tipo de ambulancia no nos da la capacidad para poder dar la atención correcta. Otro de los proyectos es el proyecto de pediatría. ¿Y por qué este proyecto de pediatría? Porque nosotros contamos con una UCI de neonatología que está incluida dentro del servicio también. Hemos tenido el atrevimiento de poder recuperar niños que han nacido con 840 gramos y somos realmente un hospital que sí soluciona. Pero para poder seguir solucionándole los problemas a la población y poder seguir mostrando esa capacidad técnica y humana que tenemos, necesitamos que se invierta un poquito en eso, necesitamos que se nos escuche un poco también. Yo sé que hay mucha intención del gobernador de que estos proyectos den resultado. Hemos estado canalizándolo a través del gobierno regional con las autoridades respectivas a nivel de las gerencias respectivas y sé que hay intención de que estos proyectos vayan. Yo lo único que hago es, y perdonen luego en todo caso el señor gobernador, pero siento la necesidad de aprovechar el momento de que todos sepamos de que estos proyectos están caminando y que hay intención de que estos proyectos salgan. Más allá de esto, quiero que usted sepa también que el equipo humano, no solamente de médicos, enfermeros y todo el equipo multidisciplinario que existe acá en el hospital está dispuesto a seguirse la jugando, pero necesitamos también ahí un poquito el apoyo de las autoridades para que esto siga fluyendo y siga caminando de la mejor forma que necesitamos. No solo que queremos, sino de la forma que nosotros necesitamos. Esta emergencia es producto del esfuerzo, la dedicación de muchas personas. Hemos corrido con algunos detalles para poder tener listos los ambientes ahora y quiero aprovechar también para agradecerle a todo este equipo de logística, todo este equipo de servicios generales y todo el equipo realmente que ha estado involucrado hasta el último momento, barriendo, metiendo la mano y haciendo que todos los trabajos se puedan dar de la forma correcta. Aprovechar también la presencia del cuerpo médico, que obviamente a nosotros nos sirve mucho porque es nuestra parte técnica importante para poder hacer que todos los cambios que se hagan, no solamente ahora en la emergencia, sino todos los cambios que se hagan en general para maquinaria, equipos y todo esto, tenga realmente el perfil correcto y el perfil que nosotros necesitamos para crecer. Nuevamente, darle las gracias y aprovechar y decirle a la población que finalmente esta obra es una obra de nosotros para el pueblo, porque así lo tomamos nosotros. Es la oportunidad ahora de poderle dar un mejor servicio a la población. Gracias. Gracias. Por favor, salvo a nuestro director Ejecutivo, definitivamente es una obra para Chancay. Seriedadmente, quiero invitar al médico Fernando José Carmen Sánchez, en su calidad de director regional de salud de Lima, para sus palabras respectivas. Buenas tardes a todos ustedes, distinguidas autoridades que nos acompañan, señor gobernador, ingeniero Ricardo Chavarría, doctor Carlos Pau, director ejecutivo del Hospital de Chancay, representantes de la policía y del ejército, doctora Nayita, señor padre, representantes de los bomberos, bueno, es un honor estar acá nuevamente y primeramente quiero agradecer la invitación a esta ceremonia de inauguración de estos nuevos ambientes de emergencia y segundo, felicitar a todos ustedes, porque es trabajo de todos ustedes, la implementación de estos nuevos ambientes de mi agencia y UCI del Hospital de Chancay y que nos van a permitir dar un mejor servicio a nuestros usuarios, a nuestros pacientes. Pero hay algo que hay que es muy importante y que es objetivo principal de este gobierno regional, que es mejorar y fortalecer la calidad de atención a nuestros pacientes. eso es lo más importante, el primer contacto que tiene el personal de salud con el paciente, ahí debemos estar trabajando y encaminados, eso es lo primero que tenemos que hacer. Mis felicitaciones sigan así, esto es señal de que seguimos avanzando y que nuestro anhelo es pues que el Hospital de Chancay sea o ocupe el psiquial que siempre ocupó hace algunos años. debe recuperar ese psiquial que lo obtuvo por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del director Fernando Cárdenas Sánchez, director regional de salud. Para culminar esta primera parte del ceremonio protocolar, debemos pedir a la máxima autoridad de nuestra región Lima sus palabras correspondientes. Por eso, ingeniero Ricardo Echavarría Oria, lo invito por favor a estar frente a nosotros. Muy buenas tardes a todos ustedes, señor doctor Fernando Cárdenas, nuestro director regional, doctor Carlos Pau, nuestro director ejecutivo del Hospital de Chancay, señor Jorge Arrieta, nuestro consejero de la provincia, señoras autoridades policiales, guitares, especialistas, estimados amigos. En primer lugar, agradecerles por ese cabroso aplauso. Siempre me siento bien llegando a nuestra provincia y acá a nuestro distrito de Chancay. Y quiero felicitar al doctor Carlos Pau por la decisión que ha tomado de tantos años o tanto tiempo mirando y observando las incomodidades que tenía ese ambiente, pues tomaron la decisión de hacerlo y dictarlo y el día inaugurado. Esas son decisiones que debemos ir tomando todos y cada uno de los dos en los lugares que nos encontramos. Pero lo importante también es que este hospital debe ir mejorando. Ya comentó el doctor Carlos Pau y está encaminado, ya está en proceso la compra de esa ambulancia. Ya hemos conversado con el doctor Fernández que eso está encaminado y pronto tendremos una ambulancia, una real ambulancia, no una ambulancia que quiera, porque este hospital necesita equipo de primera. Y no solamente eso, pero también está en proceso de otros equipos y compra. Queremos que este hospital sea uno de los mejores en nuestra provincia y en nuestra región. ¿Por qué no? Porque está ubicado en sitio estratégico. Y ya este hospital ha tenido bastante renombre hace años, estos últimos años se ha quedado, pero ahí estamos. Tenemos ese compromiso también. Tanto los tres que estamos ahorita dirigiendo la institución, tenemos esa responsabilidad y somos del lugar. Y por lo tanto tenemos que cumplir nuestro compromiso que hemos hecho con ustedes, trabajando en forma conjunta, articulada, coordinada y sacar adelante todas nuestras acciones públicas, no solamente las de salud, sino también la parte de educación. Es fundamental en las vías de comunicación, agricultura y qué sé yo. En todas estas actividades estamos trabajando. Solamente quiero que ustedes tengan confianza en nosotros, no nos vamos a olvidar, no nos estamos olvidando en nuestros compromisos de campaña y ahora, más aún, estando en este cargo que tenemos mucha responsabilidad y estamos caminando, estamos proyectando hacer las obras que merece Chancay. Pero no hay que descuidarnos, doctor Carlos Pau, sobre el trabajo de la anemia. La anemia en nuestra región, en nuestra provincia es alta. Tenemos que trabajar para disminuir la disminución crónica infantil, que son dos temas importantes que no tenemos que olvidarnos. Y en Chancay tenemos cantidad de anchovetas y hay que ver la forma como, pues, consumir esas anchovetas para los niños, fundamentalmente a fin de que mejoremos la anemia que es importante para el desarrollo de los niños. Felicitar nuevamente a cada uno de ustedes por el trabajo que también han realizado en este local y que a partir de la fecha van a tener una mejor atención, una atención rápida, inmediata, en un buen ambiente y una atención con calidez, lo que queremos, que nuestros clientes, mejor dicho, toda la población, tenga un buen servicio en todas las instituciones públicas, no solamente en los hospitales, sino también en los colegios, en la UGEL, en el gobierno regional, en todo eso, eso es lo que queremos y a eso estamos encaminados. Nuevamente, agradecimiento a ustedes y seguiremos trabajando por dentro de nuestra provincia y de nuestro distrito. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Ricardo Echimaría. Entonces, el compromiso para la próxima vez que nos veamos será la bendición de nuestro servicio, de nuestra ambulancia. ¿Cierto? Queda grabado. Bueno, vamos, antes de terminar la primera parte, queremos saludar y agradecer la presencia del señor Jorge Arrieta Camacho, consejero regional por la provincia de Boral, a quien le agradecemos su presencia en estos momentos. También la presencia de los señores regidores, Luis Salas Palomino, quien se encuentra con nosotros de invitado especial, y del licenciado Daniel Vaca, regidor también, bueno, se encuentra por atrás. Gracias por estar aquí con nosotros. Y sobre todo agradecer en estos momentos la presencia del reverendo padre Ronald Cabriera Cieza, que nos va a acompañar para realizar el proceso de bendición y la segunda parte de esta actividad, que es la parte litúrgica. Para ello, quiero invitar, como padrinos, por definición, el señor Jorge Arrieta Camacho, la doctora Marita Robles, y el doctor Wílder Ostos Espinosa, quien es el jefe en el departamento de emergencia. Por favor, para que nos acompañe a hacer la bendición. Doctora Ostos tiene que venir por aquí adelante, por favor. Gracias. La ceremonia es ahora señalada. Buenas tardes con todos. Saludos realmente al presidente regional, a los miembros del hospital, a las autoridades militares, a todas las personas también que nos acompañan. Y vamos a empezar ya de una vez con esta bendición. Todos se ponen de pie, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios, fuente de todo bien, esté con todos vosotros. Todo lo que Dios ha creado y sustenta, todos los acontecimientos que dirige con su providencia, así como las buenas obras de los hombres, en especial de las obras del hospital, que induzcan al bien, son motivo para que los fieles bendigan, de corazón y de palabra a Dios, origen y fuente de todo bien. Con esta celebración, nosotros profesamos nuestra fe en el hecho de que los que temen y llaman a Dios, todo les sirve para bien. Así como nuestra convicción, de que siempre y en toda situación, debemos buscar la ayuda divina, para que uniéndonos a la voluntad de nuestro Padre, podamos hacerlo todo para la gloria de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Todos vamos a implorar a Dios, su bendición. Vamos a responder, Descienda sobre nosotros, Señor, tu bendición. Todos. Descienda sobre nosotros, Señor. Dios eterno, que nos das un sentido más profundo de esta vida, cuando nos sometemos de corazón a tu voluntad, vínate a llenarnos de tu espíritu de santidad. Todos. Descienda sobre nosotros, Señor. Tú que deseas que tus dones se devuelvan multiplicados a ti y a los hermanos, haces el ofrecimiento de nuestra sumisión y de nuestro amor. Todos. Descienda sobre nosotros, Señor. Tú que nos miras siempre con ojos de piedad, escucha la voz de los que esperamos en ti, Señor. Todos. Descienda sobre nosotros, Señor. Tú que enviaste a tu Hijo al mundo para que destruyera la maldición del pecado y nos trajera tu bendición, dignas de bendecirnos en su persona con todas clases de bienes celestiales. Todos. Concede, Señor, a tus fieles encontrar seguridad y riqueza en abundancia de tu misericordia, ya que protegidos por tu bendición, se mantengan en continuación de gracias y te bendigan rebosante de alegría. Por Jesús Cristo nuestro, Señor. Muy bien. Ahora sí pasamos al establecimiento que vamos a bendecir. Y, muy bien, dije, aquí en el parque. Ok. Por favor. ¿Sí? Vale. Vamos a revisar primero el corte de la cinta. ¿Cómo se permite? ¿Cómo se permite? ¿Cómo se permite? ¿Se permite? A la una, a la dos, y a las tres. Bien, gracias. 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 Bien. Gracias.